Salamu alaikum, muchas gracias por recibirme aquí, de verdad, y un placer estar aquí por primera vez. Así que, bueno, vamos a empezar. Bien, antes de llegar específicamente a la cuestión de las mujeres en Dawa, quisiera un poco reflexionar sobre lo que es Dawa para nosotros en el sentido de lo que implica, de lo que significa para nosotros como musulmanes. Yo creo que hasta cierto punto, para todos los musulmanes, hacer Dawa es un desafío. Primero porque cuando hablamos con cualquier persona, estamos intentando que esa persona nos entienda, nos comprende, y estamos comentándoles todos los argumentos, y prácticamente queremos convencerlo. Y a veces, hacer esto es muy sencillo, a veces es muy sencillo porque tenemos delante una persona muy abierta, o una persona muy receptiva, o una persona ya que viene dispuesta directamente a dar shahada. Pero a veces no es así, ¿verdad? O sea, a veces vienen personas que nos caen a preguntas, literalmente nos bombardean preguntas y casi no podemos ni hablar, o a veces tenemos personas que tienen un montón de dudas, y que vienen a nosotros, y nosotros empleamos nuestra energía, nuestro esfuerzo durante ese tiempo, en estarle contestando todas sus preguntas y todas sus dudas. Ahora bien, cuando nos empeñamos tanto en hacer Dawa, que casi estamos tratando de convencer a la otra persona, de que mira estos argumentos, o sea, sigue por aquí, y luego estamos en qué me habrá faltado por decir, o esta respuesta creo que es la respuesta más inteligente que tenía para darle, porque me la súper pensé, y estamos todo el tiempo haciendo esto, ¿no? Pues digamos que esta manera de hacer Dawa, en la que estamos todo el tiempo contestando las preguntas de la otra persona, digamos que podríamos decir que es una Dawa muy abierta, ¿no? Porque podemos estar hablando de cualquier cosa, independencia de lo que la otra persona nos esté preguntando. Desde este punto de vista, esta manera de hacer Dawa es muy adaptativa, pero adaptativa a la otra persona, a esa persona que tenemos delante, y es tan adaptativa que nosotros no tenemos una hoja de ruta, no tenemos una ruta a seguir, porque estamos adaptándonos, a lo que esa persona nos está preguntando. Y en ese sentido estamos siendo reactivos, o sea, estamos todo el tiempo reaccionando, reaccionando a lo que esa persona nos está diciendo, y nos está preguntando. Ahora, habría que preguntarse, y tendríamos yo creo que preguntarnos, cuando estamos empleando tanta energía en contestar y contestar, ¿estamos comunicándonos de manera eficaz? ¿Estamos teniendo una comunicación fructífera? Por otra parte, yo creo que todas hemos pasado por este momento en que, cuando nos convertimos al Islam, quisimos explicarle el Islam a un montón de personas, y un montón de personas se nos acercaron y nos preguntaron, y siempre tenemos hermanas que recién conversan, nos preguntan, hermana, ¿pero cómo explico esto? ¿Y cómo explico tal cosa? ¿Y cómo explico lo otro? Y el otro día incluso yo tenía una hermana que me preguntaba, hermana, ¿cómo le explico a un cristiano que el Islam es la verdad? ¿Cómo le explico? Entonces, es muy importante el hecho de tener herramientas para poder hablar estos temas, sí, pero retorno a la misma pregunta. Tenemos que pensar si esta manera de hacer dawa es fructífera, si esta manera de hacer dawa nos está conduciendo por el camino del mundo. Por otra parte, y ahora cayendo un poco más en el tema de que somos musulmanas latinas, nosotras que vivimos en sociedades donde el Islam es minoría, vamos vestidas de una manera en que nuestra religión está siendo declarada todo el tiempo. O sea, el acto de cubrirse es también una declaración pública de religión, de identidad, de pertenencia a una comunidad, la comunidad islámica. De ahí que estamos inmersas en sociedades donde el Islam es minoría, que es precisamente lo que sucede en Occidente, y estamos muy expuestas a que nos pregunten todo el tiempo del Islam. Entonces yo diría que frente a este panorama aparecen dos grandes razones, hablando en sentido general, por supuesto, son dos grandes razones que tienen mucho peso, y por las que es importante y fundamental para nuestras vidas, hacer dawa y saber cómo hacer dawa de manera eficaz. O sea, fíjense que hay dos partes, ¿no? Una, hacer dawa, y segundo, cómo hacerla de manera eficaz. La primera razón que yo marcaría es la responsabilidad que tenemos como musulmanes. O sea, todo musulmán y musulmana tiene la responsabilidad ante Allah de compartir el mensaje del Islam. Y la segunda razón es que precisamente cuando usted tiene una marca exterior de su fe, que es el acto de cubrirse, una marca exterior de su creencia, obviamente usted es identificada como musulmana. Y en una sociedad donde la mayoría de las personas practican otras religiones, pues es normal y es común que seamos preguntadas, incluso cuestionadas al respecto. Esto es esperable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprovechar ese momento en que nos preguntan, precisamente porque nos vemos diferentes, ¿cómo vamos a aprovechar ese momento para hacer dawa de manera eficaz? Yo creo que esta es la primera pregunta importante que tenemos que hacernos. Por tanto, vamos a resumir de nuevo las dos razones. Responsabilidad ante Allah de hacer dawa y condiciones contextuales, o sea, condiciones del contexto de la sociedad en la que estamos, condiciones contextuales que nos ponen todo el tiempo en la posición de ser preguntada sobre el Islam. No importa si llevas 30 años en el Islam, si llevas una semana o si llevas un día, pero estas razones son también cuestiones que permean, marcan, signan la vida de todas las mujeres musulmanas en Latinoamérica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos organizarnos nosotras? ¿Cómo podemos organizar el conocimiento que tenemos para transmitir el Islam? O sea, para hacer dawa. ¿Realmente esforzarnos en ser reactivos y contestar todo el tiempo las preguntas de las otras personas nos está ayudando? No digo que este no sea un método, no digo que no, pero tenemos que preguntarnos de nuevo, si cuando hacemos esto, y terminamos una conversación donde hemos hecho esto, la persona se ha llevado el mensaje fundamental del Islam. Cuando nosotros estamos contestando un montón de preguntas sobre el Islam y terminamos, ¿la persona se ha llevado el mensaje fundamental del Islam? Les propongo un ejercicio para visualizarlo un poco mejor. Digamos que yo les pido que tomen una hoja en blanco, y en esa hoja en blanco van a escribir en toda la hoja frases, palabras, todo lo que quieran escribir, que esté en el Islam, que describa el Islam, o que contenga el Islam, o que signifique el Islam. Todo lo que quieran. Podemos poner lo que quieran, lo que quieran, lo que sea, excepto en el medio. En el centro de la hoja, ese centro de la hoja lo vamos a reservar para algo muy específico. Lo vamos a reservar para el mensaje fundamental del Islam. Eso, que si no lo tenemos, todo el resto de lo que hemos escrito en la hoja se tambalea. Eso, que si no lo tenemos, todo el resto pierde sentido. ¿Qué sería lo que pondríamos en esa hoja en el centro? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es la y la y la y la es la base de todo, es el principio, es la partida, el punto de partida de todo lo que estamos diciendo. Entonces, volvamos a lo que decíamos antes. Si nos ponemos a responder las preguntas de cada una de las personas que nos interrogan, e incluso cuando tenemos respuestas tremendamente inteligentes, cuando terminamos de hablar con esa persona, puede ser que esa persona tenga nociones de todas estas cosas o puede tener conocimientos un poco más profundos sobre todas estas cosas, pero no tiene absolutamente nada de aquello que hemos puesto en el centro. O sea, figúrense eso y piensen si es lo que hemos estado haciendo. Les pregunto, ¿esa persona recibió el mensaje del Islam? O para ser más justa, ¿esa persona recibió el mensaje fundamental del Islam? Yo creo que es la segunda pregunta importante que venimos llevando hasta ahora, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr que sin importar qué sea aquello que nos pregunten sobre Islam, logremos transmitir ese mensaje fundamental? Pero que además, incluso esa persona pueda reflexionar con nosotros, pueda darnos su feedback, pueda darnos sus comentarios, decirnos qué piensa y poder comentar y poder reflexionar sobre los puntos donde está de acuerdo o no. Entonces la pregunta es, ¿existe esa manera de hacer dawa? ¿Existe otra manera de hacer dawa que nos facilite eso? Pues sí existe. Precisamente sí existe. Para aprender a hacer dawa de esta manera, de una manera eficaz, que no importa lo que la otra persona nos pregunte, pero siempre lo llevemos al mensaje fundamental del Islam, está precisamente diseñado el método Góra. Les repito, el método Góra es un método diseñado para conducir la conversación por etapas, e ir dialogando con nuestro interlocutor de manera que, al finalizar nuestra conversación, esa persona haya reflexionado sobre puntos fundamentales. ¿Cuáles son? Existencia de Dios, unicidad de Dios, necesidad de una revelación y veracidad de Mohammed. ¿Más? Bien, ¿puedo continuar? ¿Sí, sí? Ah, ya, ya, pensé que no se veía bien. Perfecto. Entonces, repito, perfecto, existencia de Dios, unicidad de Dios, necesidad de una revelación y veracidad de Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, como profeta. ¿Bien? ¿Cómo hacer esto? ¿Dónde aprendo el método Góra? Pues, precisamente, en un curso gratuito, y repito, gratuito, porque está al alcance de todos, en la plataforma de IERA, en español, que deben estar empezando a ver la información en pantalla, es un curso gratuito en la plataforma de IERA, en español, cuyo primer nivel está abierto hasta el 7 de enero, repito, primer nivel abierto hasta el 7 de enero, quedan unos días, pero el primer nivel es perfectamente disponible, es perfectamente pasable en este tiempo que queda, para mantenerse al tanto de todas las novedades del curso, y para mantenerse al tanto de cuando abre el segundo nivel, les recomiendo seguir la página en Facebook de One Reason Chat Español, además, del grupo de Facebook de IERA, y además, un grupo para nuevas musulmanas, que está en Facebook también. Entonces, les repito, es un curso gratuito que está disponible en la plataforma de IERA en español, al que pueden entrar, y que va a estar abierto solamente hasta el 7 de enero, y luego, en algún momento o próximamente, se va a abrir el segundo nivel, así que les recomiendo seguir la página en Facebook para poder estar al tanto de las novedades. Ahora, ¿qué pasa con este método y por qué es tan eficaz? Primero, porque es adaptativo ya no a la persona que tenemos delante, sino en primer lugar a la necesidad de transmitir el mensaje fundamental del Islam. Segundo, porque es adaptativo a nosotros. ¿Y qué sucede con esto? Que incluso cuando nosotros a veces pensamos, ¿cómo le explico a la otra persona? Tengo la posibilidad de explicarle a la otra persona, y empiezo a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y no termino, y hasta que no termino, la otra persona no puede hablar. Esa manera de conducir una conversación que es como un monólogo, el GORAP nos va a enseñar a hacer algo diferente. El GORAP nos va a enseñar a ir avanzando por etapas en la conversación y a ir dialogando con la otra persona y a pararme en el punto exacto donde la otra persona tiene dudas o discrepa conmigo. Y voy a profundizar en esos puntos donde la otra persona tiene esa discrepancia conmigo y voy a continuar en las etapas donde la otra persona sí coincide conmigo. Entonces, es una conversación de dos lados. No es un monólogo y no es algo donde tengamos que estar pensando en cómo lo voy a contestar tal cosa o más cual cosa. No, 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 no. Es que nos estamos adaptando al mensaje fundamental del Islam. ¿Cómo el GORAP hace eso? Primero, no importa que te pregunten, lo primero que vamos a hacer es decir, espérate, yo no te puedo hablar de esto todavía, yo necesito para explicarte sobre esto, explicarte primero otras cosas. ¿Tienes un tiempo para que conversemos sobre el tema? Perfecto. Y a partir de ahí vamos a ir avanzando en esa conversación. De manera que el GORAP nos enseña, a no importa qué tipo de conversación tengamos, vamos a convertir esa conversación en una conversación dirigida a hacer DAWA. Por otra parte, otro beneficio del método GORAP es que no importa, como había dicho antes, si llevas 30 años en el Islam o si llevas una semana o si llevas un día, el GORAP te va a servir. No necesitas tener un súper conocimiento del Islam para hacer DAWA porque el GORAP te va a dar las herramientas para poder hacer DAWA sin la necesidad de que lleves mucho tiempo en el Islam leyendo sobre Islam. Entonces, en este sentido se dan cuenta que es una metodología, un marco que además lo van a ver muy claro en términos esquemáticos y visualizados que les va a permitir tener las herramientas necesarias para hablar con una persona, ya sea que esta persona sea atea, cristiana, judía, de religión africana, budista, lo que sea. El GORAP se adapta a la persona que sea. Entonces, una vez más los convoco y los invito de verdad a seguir el curso de IERA, a hacerlo, a pasarlo porque es una capacidad que van a desarrollar muy buena y que también nos va a salvar de malos ratos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces siempre se nos acerca a una persona y ¿cómo le digo esto? ¿Cómo le contesto esto? Y la posibilidad de siempre dirigir a esa persona hacia una conversación sobre el mensaje fundamental del Islam cumpliendo nuestra responsabilidad precisamente de transmitir ese mensaje fundamental pues es muy sencillo, es muy fácil, ¿sí? Entonces, les repito, es un curso gratuito que está disponible primer nivel hasta el 7 de enero. No quisiera terminar sin antes hacer una reflexión sobre la búsqueda del conocimiento, ¿no? Yo creo que todos conocemos el jadis del profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam donde él dijo salallahu alayhi wa sallam para el ta'ala kuli muslim o sea, buscar el conocimiento es obligatorio para todo musulmán y específicamente para detenernos un poco sobre el rol de las mujeres. Cuando nosotros vemos y estudiamos un poco la historia de los primeros años del Islam, la historia de aquellos años en los que estaba vivo del profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam vemos que es impresionante el cambio y la transformación que implicó el Islam para esta sociedad y sobre todo el cambio que implicó en términos de conocimientos, no solo en términos espirituales sino también en términos de conocimientos. Ese concepto de que el Islam nos trae minabulumati y lannur como dice en el Corán minabulumati y lannur de las tinieblas hacia la luz es un concepto que es muy profundo cuando lo pensamos y de mucho cambio radical a las personas de aquel momento y pero también quiero recalcar mucho a nivel individual y fue un cambio radical también para la vida de las mujeres cuando estudiamos la vida de estas mujeres habló en la misericordia de ellas vemos que fueron mujeres que se desarrollaron en muchísimas cosas y en muchísimos ámbitos de la vida no fueron mujeres pasivas fueron mujeres activas fueron mujeres activas que a partir del conocimiento de la creencia en Allah y en su mensajero y a partir de sus capacidades de sus capacidades y de sus habilidades individuales porque es importante nunca perder de vista esa individualidad del ser humano aun cuando somos parte de una comunidad de la umma islámica tenemos nuestras individualidades y esa capacidad de aportar desde nuestras habilidades propias desde nuestras capacidades propias fue algo que ellas hicieron inspiradas por el libro de Allah entonces yo pienso que fueron mujeres que estuvieron a la altura de la responsabilidad que tuvieron en aquel tiempo y creo precisamente por eso que tenemos ese legado como fuente de inspiración para nosotras y partiendo de ese legado que tenemos y de la posibilidad de desarrollar nuevas capacidades para aportar de manera beneficiosa inshallah a la comunidad y a la humanidad creo que es importante desarrollar capacidades para hacer dawah de manera es vital primero porque es una responsabilidad con Allah es una responsabilidad nuestra es algo que nos está permeando la vida de todas las mujeres musulmanas pero también es una responsabilidad con el resto de la humanidad entonces una vez más las convoco precisamente a desarrollar esa capacidad esa capacidad de hacer dawah de manera eficaz de lograr una comunicación auténtica y eficaz con la otra persona y para eso de verdad les recomiendo muchísimo el método Gorak y el curso de hierro y creo que con esto termino aquí la charla todas las cosas buenas que he dicho y todos los aciertos pertenecen a Allah y todos los errores son míos y espero haber sido útil inshallah y estoy aquí para si tienen alguna pregunta pues muchísimas gracias sí que es interesante sobre todo al menos lo que a mí se me ha quedado es enfocarlo enfocar nuestra dawah porque cuando salimos muchas veces principalmente cuando salimos a la calle y damos dawah por ejemplo en grupo en comunidad se nos vienen un montón de preguntas la gente nos hace un montón de preguntas y nos perdemos muchas veces nos perdemos en contestar o incluso improvisamos nos hacen preguntas que ni siquiera sabemos cómo contestar y improvisamos y no sabemos o no nos enfocamos sí no sabemos enfocarnos entonces creo que lo que lo que me has dicho si es correcto ahorita me corriges después con este método GORAP que MASHALAH que Allah los bendiga mucho se me hace fascinante porque uno se enfoca en las prioridades de dar dawah y pues es algo bien importante porque muchas veces sí damos dawah pero no lo hacemos de manera correcta y nos perdemos entre tantos tabús entre mitos entre tantas cosas que escuchamos por ahí que escucha la gente por ahí terminamos en conversaciones pues efímeras entonces el enfocarnos pues es algo que es esencial en la dawah MASHALAH aquí estoy voy a leer un poquito de una pregunta que le hicieron a a Sheik Ibn Bas que dice le preguntaron acerca de la mujer en la dawah y el Sheik contesta enseñar es algo general o sea si pueden las mujeres porque muchos dicen que no se puede entonces aquí dice el Sheik Ibn Bas enseñar es algo general el Corán comprende a todos al igual que en la Sunna los consejos de la gente de conocimiento también van dirigidos a todo público entonces aquí vemos de que no hay excepción esto nos lo comenta el Sheik Ibn Bas también tenemos otra otra pregunta que le hacen la misma pregunta y el Sheik Usain contesta todo aquello que se establece para los hombres de la misma manera es con las mujeres en el Corán eso nos menciona excepto si encontramos una evidencia que especifique lo contrario si vemos nosotros que en el Corán o en la Sunna no hay contradicción de que las mujeres den Dawa pues entonces adelante o sea lo podemos hacer siempre y cuando pues tomando ciertas medidas si es que lo vamos a hacer para el público y también en el Corán dice quien puede expresar las mejores palabras es aquel que invita a la gente a creer en Dios que obra rectamente y que dice yo soy de los musulmanes aquí se enfatiza que en el Sagrado Corán dice quien puede expresar las mejores palabras las mejores palabras que un musulmán puede hacer es invitar al bien y eso es hacer Dawa porque si tú quieres el bien para tu familia si tú quieres el bien para la gente de tu alrededor para tus amigos subhanala entonces tenemos que dar Dawa y no tener temor muchas veces no damos Dawa por temor a las críticas por el miedo a la aceptación porque como sabemos que nuestra familia no nos va a aceptar obviamente que esto pues lo debemos de hacer con buenos modales de una buena forma ser muy sutiles si lo vamos a hacer con nuestra familia amigos con el público en general porque también hay veces que en la calle y con nuestra propia familia podemos caer en discusiones y podemos terminar hasta peleados y subhanala ese no es el mensaje que el Islam nos enseña el Islam nos enseña a unirnos a estar juntos no a dividirnos entonces tenemos que tener mucha sutileza en el momento de que lo hagamos pero es lo mejor que podemos hacer lo mejor que podemos hacer por nuestra familia por nuestros amigos y por la gente en general es darles dawa subhanala eso es lo que lo que nos dice el Corán entonces muchísimas gracias Mariana que Allah te recompense mucho inshallah nos vamos a inscribir abajo aparece nuevamente la forma de inscribirnos al curso de GORAB para aprender a enfocarnos mashallah y bueno pues inshallah y que nos estén escuchando ahorita hay que inscribirnos pronto si es que no lo hemos hecho anteriormente y hay que tomar el curso que Allah bendiga tu tiempo muchísimas gracias y pues no sé si quieres decir algo más o ya nos despedimos yo creo que está bien si nadie tenía dudas o alguna otra pregunta aquí están preguntando Mariana pregunta las hermanas que hicimos ya el primer ciclo de IERA es necesario volver a inscribirse para el segundo es lo que entiendo yo les recomiendo que estén atentos a la página de One de IERA en cuanto al segundo nivel las personas que hicieron el primer nivel tendrán acceso al segundo o sea esa es la manera que se va a hacer inshallah inshallah más o menos aproximadamente cuando sale el segundo nivel no tenemos una fecha todavía exacta por eso es de que debemos estar atentas inshallah inshallah exacto ok y entonces el curso otra vez aclaramos es para hombres y para mujeres inshallah sí ok el curso además el curso además para quien no lo sabe creo que me faltó decirlo son profesores y personas de conocimiento de aquí mismo de América Latina así que yo creo que a nivel de comunicación es posible conectar más creo que eso no es todo el beneficio del valor agregado del valor agregado del curso de que precisamente yo creo que más afecta a nosotros de los latinos entonces ahí tienen van a haber personas que ya conocen de otros países y mamis de otros lugares que van a reconocer así que muy bueno excelente perfecto inshallah y bueno recordemos su página de una una cosa hoy tenemos si no me equivoco es hoy un live de Issa Rojas y Selin Delgado más más allá creo que pueden poner por ahí a qué hora es siempre en Cuba vamos una hora después de México o sea a la una de la tarde hora México se tiene esta plática con el Sheikh Salim Delgado y bueno chequen los diferentes horarios los dos nos van a platicar de este en este live qué hacer después de hacerse musulmán esto es también ojo para los interesados y las interesadas no solamente musulmanes sino los que les gusta el islam los que están empezando a estudiarlo está muy bien que den un paso adelante y pues vean esta plática inshallah y la página de Yera recuérdenla si quieren entrar ver lo que hay y todo es www.yeraespañol.org si es .org muy importante porque a veces las personas sirviendo buscando.com es .org ahí está tienen la manera de registrarse gratis y empezar a hacer el curso ok inshallah pues muchísimas gracias Mariana que alá te recompense tu tiempo y pues nos despedimos no sé si quieres agregar algo más nos vamos muchísimas gracias gracias a ustedes por invitarme salam aleikum wa rahmatullah baracatu gracias gracias gracias